Es el orgullo su hijo y por eso nos habla de un montón de cosas desconocidas de Diego, la joya Chávez. Esta canción es para un amor que nunca voy a olvidar. Juniors, esto es para ti. Generalmente sábado y domingo comemos todos juntos. Ahí está, van a empezar a caer, van a ver la cantidad que son. Pero ya lo que pasa es que cada cual pone su parte, viste. Cada cual viene con lo suyo. Entonces no se te hace tan pesado. Niña, niña, estoy perdido. Sabes que tu amor ya no es niño. Hay partes que son muy dolorosas, por ejemplo, yo lo pasé con Ismael, con Ariel. Y hay cosas muy feas, me conocemos. La falta de ayuda, la falta de colaboración. La gente que en vez de empujarte para que vos salgas adelante, te lleva para atrás. O sea, ellos acá siempre lo remaron solos. Solos todos. Los tres que estuve antes y ahora Dievito, siempre lo remaron solos. ¿Qué sentís cuando los ves allá, a tus hijos arriba de un ring? Siempre, tiemblo todas las peleas. Además, hay peleas que no las veo. Voy al lugar, porque voy al lugar. Pero cuando están por empezar a pelear, salgo. Me voy a caminar afuera. Acá estamos en un grupo y todos estamos apoyándolo a él, ahora que yo quedo. Es más, ahora termina Dievito y empiezan mis otros nietos. Ya tengo cuatro nietos más metidos en buceo. Así que es una continua lucha. Una continua lucha. Cuánto extraño se declaró que sábado y domingo nos sentamos en las mesas allá afuera. Generalmente estamos todos allá afuera. Y empiezan y no es más que tema de buceo. Buceo, buceo y buceo. Muchas veces las mujeres se enojan, porque, escúchame, cambia un poquito. Toda la semana el buceo. Llega el fin de semana. Y buceo y buceo y buceo. Es todo buceo. Todo buceo. Ya no es niño. Vas a llorar. Este rancho de derecha, fabuloso. Este es el más bonito. No hablemos de buceo. Nunca. Nunca he visto ese cancho de derecha. Nunca he visto. Allá es mi hermana Karina. Mi sobrinito Alan. Mi otra sobrina Carla. Mi sobrino Kevin. Mi hermano Ismael, que aparte de ser hermano es mi técnico. Mi sobrino Brian. Acá está mi otro hermano y también entrenador Abel. Mi cuñado Hernán. Mi hermana Sandra. Jonathan, mi hermano. Y mi mamá. Y Tatiana, mi hermana. Yo también soy entrenador. Yo también entrenador. Perdón. Disculpame. Me dejaste. Me discriminaste. Disculpame. Aparte de ser colectiveros, soy entrenador. Discriminación. En cada cena o almuerzo que hace el familiar, estamos todos. A pesar de que falta mi otro hermano Ariel y la mujer, estamos siempre los mismos y estamos siempre unidos. Como una familia. Como corresponde. Me gusta por dos motivos. Primero y principal, porque el coceo es muy sacrificado. Y ellos tienen su entrenamiento a la mañana temprano. Viene, uno va de escuela, los otros van a trabajar. O sea que tienen todo el día ocupado. No tienen tiempo de estar pensando otro tipo de estupideces. Los chicos estudian, otros trabajan. Así que están todo el día ocupados. Y eso me pone bien porque no les da tiempo a que estén pensando. No, vos viste que hoy en día está todo tan feo. Que entonces es preferible que estén así ocupaditos. No pensando para abajo. El día de la pelea, tome pasta. Bueno, es asuno cuando vuelve del pesaje. Y a mediodía pasta, por ahí se le hace un torracito. Según viste como usted, porque es un tema de la cuestión del peso. ¿Y cómo lo lleva, Diego, el tema del peso? Ahora hace un mes que está aquí en casa, desde que vino del íntimo examen que fue. Y lo estoy llevando derechito. Lo estoy cuidando mucho, lo estoy castigando. Porque hubo mucho tiempo que no pudo mantener el peso. Muy cortito me tiene. Con la soga del cuello.